Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y aprovechando en estos días, en esta temporada de cuarentena o aislamiento, como lo quieran denominar, he decidido sacar a relucir este mini proyector LED, como lo que ustedes ven en pantalla, y es un excelente equipo y el más económico del mercado. Desde luego lo pueden adquirir en las diferentes plataformas, desde Amazon, también en Aliexpress y Mercado Libre para Colombia. ¿Cuáles son las especificaciones? Ahí los dejo en la descripción del video. Por el momento lo que podemos hacer y la review de este video es para conectarlo, ya sea a un celular, ya les indico, claro que sí, para que puedan proyectar cualquier contenido, ya sea de Netflix o YouTube a este equipo, y por supuesto a un sistema de videojuegos, en este caso a un Xbox. Entonces, no se desconecten del video y rápidamente les comento que he trabajado con equipos de 3.000, 3.500, 4.000, hasta 5.000 y cañones de 8.000 y 10.000 lúmenes, pero en ese sentido es un equipo de apenas 600 lúmenes, cuya resolución nativa es de 320 x 240 píxeles, pero soporta hasta Full HD. Tiene diferentes puertos, ya les diré más adelante en el transcurso del video. Entonces, los invito para que compartan este video y no se desconecten. Bienvenidos y conectémoslo al Xbox. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Y como lo pueden apreciar, ahí tenía de disposición un telón que lo había solicitado aparte, pero llegó al tiempo con el equipo y como este no tiene un dispositivo para dejarlo fijo, córner o corrector de esquinas, opté por ubicarlo fijamente sobre un trípode de una cámara de televisión. Y bueno, los componentes, el puerto HDMI, la entrada de corriente de 5 voltios, también tiene lector de multimedia. Sobre la parte posterior está todo lo que concierne al puerto microSD, otro puerto de entrada de corriente de 5 voltios y la entrada de audio y video compuesto. Altavoz integrado y también incluye el cable RCA, para conectarlo, cualquier dispositivo de video y un trípode pequeño, pues en ese caso no lo utilicé. Como les comentaba, lo ubiqué sobre un trípode de una cámara que no sirve, pero por lo menos lo amarré con un caucho. Y luego ya conecté todo lo que concierne a la corriente. Conexión y encendido del mini proyector. Viene con un control bonito y viene con las funciones que ustedes ven en pantalla. Control bonito, incluso su diseño similar a los controles de la marca Samsung. Los botones superiores del dispositivo y ahí tengo conectado una memoria USB. Ese es el enfoque manual del dispositivo, eso se les recomiendo que lo utilicen con poca luz. La vista, el panel de menú, la configuración, sonido, altavoz, sistema de video, si lo pueden alojar sobre techo o sobre una mesa. Referente a la distancia de proyección, se puede ubicar desde casi 0,8 metros, casi 1 metros, hasta 2 metros y 3 metros. Y esto da una proyección en pulgadas de 24 a 60 pulgadas. Y tiene el aspecto RATI o el radio de aspecto E4-3, pero se puede configurar, como lo ven en pantalla, a 16-9. Reitero que se recomienda usar sin luz exterior, solamente la luz que emita el mini proyector LED. Para efecto de películas, inserté en una memoria USB. Y con esas películas de tristezas que se emiten hoy en día, lo copié al computador y lo grabé en la memoria USB. Me la reconoció muy fácil. Pero les recomiendo que utilicen W, MB, AVI o MP4. Y también les comento que tiene altavoces integrados, como para ver videos en ese caso. Escuchemos algo de esto. Sonido del altavoce integrado. Explore otro archivo musical, mientras que estaba en el atardecer. Aquí en mi ciudad. Con la rumba. Así en ese sentido se visualiza todo lo que corresponde a los videos. Ahora el paso a seguir es conectarlo al sistema de videojuegos o a una consola de videojuegos. En ese caso a un Xbox clásico a través de la entrada AV compuesta. Y como lo aprecian, este tiene un convertidor, un cable mini AV macho a 3RCA hembra. Ahí conecté la consola y lo que vamos a ver es posteriormente inserté el CD y mediante el control remoto utilicé o en este caso seleccioné la entrada AV para poder visualizar la información de la consola. Ahí vemos Xbox. Vamos por buen camino y está la presentación. El sonido del videojuego en el altavoce integrado. La presentación del popular juego Halo 2 en ese sentido. Para jugar quizás en la oscuridad por la noche con algún amigo o con alguna amiga. En mi caso saqué la señal de audio directamente desde la consola. Lo uní con una unión RCA y a la misma con el cable RCA a mini jack o el cable 2 a 1. Lo más recomendable en ese sentido es utilizar el conector mini jack del mini proyector para conectarlo. Ya sea a un mini componente o un sistema amplificado de sonido. Ya sea SoundRoute, estéreo o 5.1. Y ahí ya tenemos una mejor experiencia. El sonido del videojuego en un sistema amplificado. Va a jugar una maratón de lo que llaman Halo. Incluso se puede jugar a través del sistema interconectado para jugar en línea. O ya sea Playstation o ya sea Xbox 360 también. Es compatible con cualquier sistema de videojuego. Jugando un instante en ese sentido me gustan los juegos. Que tengan excelente envolvencia en cuanto al sonido. También sin querer explodé un juego que lo tiene. La misma consola de misiones urbanas llamada Grand Theft Auto. En este sentido me gusta. Y espada, juego más que todo infantiles. Pero en esa clase de misiones urbanas como Grand Theft Auto. Lo más recomendable es que tengan instalado. Que se proyecte a través de un sistema, un televisor LED de más de 50 pulgadas. Pero en ese sentido es un excelente recurso económico. Conexión del mini proyector al celular usando el AniCast por medio del cable del puerto HDMI. Lo conectamos el AniCast que permite captar la información proveniente de cualquier smartphone. En ese sentido los invito para que vean el tutorial de cómo configurar el AniCast. Y lo dejo ahí en la descripción del video. Lo estoy utilizando como recurso para proyectar. Ahí dejo en la descripción del video tutorial. Pueden descargar y lo deben hacer en la app llamado EZ Mira. EZ Mira y así se ve la conexión desde el celular. Vea, ya está proyectando. Voy a abrir un video. Uno puede ver cualquier video o película sin latencia en tiempo real. Teniendo en cuenta que es una visualización inalámbrica desde el móvil. Y buen sonido teniendo en cuenta que conecte directamente el sonido que proviene desde el mini proyector. Ok. Somos negros, somos policías. Nos vamos a arrestar nosotros solos. Y aprovechando para ver mis tutoriales a través de YouTube. Dos programas que lo tenía incluso. Fue el primer equipo de hecho que lo adquirí hace más de 10 años. Y los juegos que lo jugué valga la redundancia directamente desde el móvil. Podemos jugar cualquier aplicativo. Incluso conectar un sistema económico. Un ejemplo un Poly. O un sistema de emulador. Un ejemplo un Raspberry. Ok. Jugando Mario Bros. toda de la noche. Y lo más usual es la parte académica. Conectar nuestro laptop a través del cable HDMI al proyector. En ese sentido para ver cualquier contenido. Ahí la televisión. Ver películas. Ahí tenía proyectado el noticiero. Y la vista de las presentaciones. En Excel, en PowerPoint. Ah, hablando de Excel. No les recomiendo que lo utilicen con presentaciones o gráficos tipo Excel. O con letras demasiadas pequeñas. Pero sí, por lo menos para jugar online. Así como lo ven. Como dijo el conejo. Esto ha sido todo amigos. Los invito para que se suscriban. Activen la campanita. Y ya lo saben. Like, share. Para que todos ustedes puedan compartir este buen video. Y ya lo saben. Para que me sigan en redes sociales. Y se suscriban aquí. En arroba al aire John. Síguelo en redes sociales. Arroba al aire John.